La Municipalidad de Osa recibió la certificación nacional por parte de la UNICEF como un cantón amigo de la infancia, luego de que de manera voluntaria se comprometió con la niñez y la adolescencia. El acto se llevó a cabo en la Casa de la Cultura de Ciudad Cortés. Por medio de este programa se impulsan políticas, programas y presupuestos que impacten en la vida, el bienestar y el desarrollo integral de las personas menores de edad, protegiéndoles de la violencia y garantizándoles sus derechos. Para optar por este galardón, los gobiernos locales debieron empeñarse por cumplir los cinco pilares del programa, fomentar la participación de la niñez y adolescencia, destinar al menos una persona enlace para el programa, desarrollar una política que garantice sus derechos, la articulación intersectorial y la elaboración de informes periódicos sobre el estado de la niñez y adolescencia en su cantón. Para recibir esta certificación se tuvo que trabajar institucionalmente, primeramente se tenía que tener una política local de niñez y adolescencia, se tuvo que trabajar en un plan de acción y además se tuvo que trabajar para llegar a estos dos documentos a un diagnóstico sobre la niñez y la adolescencia de sus necesidades. Esta primera certificación se llama Cantones Amigos de la Infancia CAI 1. Ahora vamos al otro proceso que sería una certificación para optar por un CAI 2, que sería que nos certifiquen como Cantones Amigos de la Infancia en una segunda etapa. Aquí lo que tenemos que hacer es trabajar en pro de los derechos de la niñez y la adolescencia del Cantón de Osa. Es un honor poder recibir esta certificación de parte de la UNICEF, que a nivel mundial es muy reconocida, ¿verdad?, por la protección a la niñez y la adolescencia y también es un compromiso, un compromiso real de trabajar por nuestra niñez y nuestra adolescencia, buscando las mejores armas, ¿verdad?, en este caso trabajar por lo que es la cultura, el deporte, las necesidades básicas de estos jóvenes, brindarles orientación y tratar de hacer de ellos unos mejores jóvenes y un mejor futuro para ellos. La iniciativa es impulsada por los gobiernos locales con el apoyo del IFAN, también Mideplan, el PANI, la Coalición Costarricense de Organizaciones Sociales para el Seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF. Desde que inició el programa en el 2012 y hasta la fecha, 48 gobiernos locales han recibido el reconocimiento de cantones amigos de la infancia.